¡Hola amigos de YouTube! Este... ¡Wow! ¿Cuánto tiempo sin ver? No sé. Pues, la razón por la que no publicé mis videos es que ya no puedo usar YouTube de mi tablet. Ya no es... La nueva versión de YouTube no es compatible con mi Android ahora. Pero según... Yo sé que conseguiré la... Un iPad. ¿Qué crees? Ahora quiero el iPad. Bueno, quiero una tableta gráfica. ¿Qué quiero un iPad Pro? ¿O un iPad Air? Espero que encuentre un iPad Air que tenga un precio bajo o un descuento. Pero sé que... Voy a conseguirlo. Bueno, eso es todo por hoy. ¡Adiós amigos! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!